La verdad que nos llena de orgullo tener al trailer de la provincia de Tucumán. Esto nos demuestra lo federal que es la Argentina y como cada uno de los destinos tiene sus distintas herramientas para poder mostrar y para poder ofrecer las distintas experiencias que tienen. También nos tiene que llenar de orgullo los sanrafalinos porque que una provincia elija el destino de San Rafael para venir a promocionar te demuestra el posicionamiento y cómo nos están viendo desde afuera. Muchísimas veces los sanrafalinos no nos damos cuenta en el día a día, pero uno que está en este tema sabemos que San Rafael es un destino consolidado y las demás provincias, no son municipios, son las demás provincias buscan este lugar para poder promocionarse, sabiendo la cantidad de gente que mueve San Rafael, la cantidad de turistas que tienen y bueno, es parte de esto, es parte de lo que nos abocamos todos los destinos a la promoción e ir mostrando cada una de las riquezas que tiene la Argentina en materia turística. Hoy nosotros somos los dueños de casa, abrimos las puertas para que ellos puedan ofrecer todas estas increíbles experiencias que tiene Tucumán y lo mismo pedimos nosotros cuando vamos a cualquier provincia, en este caso cuando vayamos a Tucumán también un espacio donde nosotros poderles contar a todos los turistas que están en Tucumán a todos los tucumanos que pueden vivir acá en San Rafael. ¡Suscríbete al canal!